La respuesta es con la boca, allí no, y eso se ha interpretado como tu mamá, es la presidenta, y la presidenta de la República, la gobernante, la mandataria, la jefa de Estado, la persona con la más alta investidura del país. Entonces, sin duda, ha sorprendido a todos, ha sorprendido a todos. Hoy vamos a conversar de esto y más con nuestro primer invitado, él es el presidente de Acción Popular, el señor Julio Chávez, a quien le damos la bienvenida. Señor Chávez, ¿cómo está? Sí, bien, un placer y felices fiestas patrias. Felices fiestas patrias. Este gesto, esto que hemos visto de la presidenta, ¿qué me dice? Es condenable, no solamente la falta de respeto a las personas o a la persona que finalmente le increpó y que tiene el derecho, seguramente no son las formas, pero tiene el derecho de expresarse de alguna manera, sino también a la propia investidura presidencial. La presidenta, con sus actitudes, sus gestos, no se da cuenta que quien daña no solamente es a la persona de Dina Huarty, sino a la propia investidura a la que ella representa, porque ella personifica a la nación y ella no puede darse o puede permitirse esas ligerezas. Así es, bueno, una ligereza como lo ha nominado usted, pero no ha pasado solo eso. Vamos a mostrar también otras cosas, porque lo que ha pasado, señor Chávez, es que parece que hemos normalizado el que los que están cerca al poder estén investigados. Ayer ocurrió con Nicanor Boluarte, invitado, estaba en el estrado oficial, la presidenta le mandó su abrazo, ella también, Nicanor Boluarte, en el estado, en el Congreso de la República, en graderías. Y hoy tuvimos al señor Huayquino, al señor Oscorima, investigado por el caso Rolex, pero miren lo que pasó. Ahí están las imágenes, lo saluda o no lo saluda. Ahí está el cardenal, la vicepresidenta, el vicepresidente del Congreso, me refiero, el premier, miren ustedes atentos, ahí están algunas autoridades, el defensor del pueblo, jefe de la OMP, jefe de Renier, sigue saludando, ojo a eso, ahí están algunos, ahí está el ministro, el canciller, que ayer se quedó dormido, otro ministro, miren, qué pasó allí, si el 8 de julio la presidenta nos dijo que era su amigo, nos repitió en una conferencia de prensa cuando vino de China que era su Huayquino, qué pasó, ni lo miró, ni miró al señor Oscorima, presidente o gobernador regional de Ayacucho. Esto fue el día de hoy, durante el desfile cívico-militar. El señor Oscorima, hoy día allí, ayer Nicanor Boluarte, el señor Vizcarra, después vamos a ver imágenes de él, es decir, los investigados son los invitados de Gala. Sí, así parece, parece que la señora Boluarte todavía no ha dimensionado la magnitud de los gestos que ella tiene, que debe tener para con el pueblo, de rodearse pues de este tipo de personajes. Ayer en primera fila estaba su hermano, que seguramente con un sentimiento fraternal puede haberlo invitado, pero sabemos claramente los cuestionamientos que pesan sobre él. El hermano ha estado detenido. Ha estado detenido, 10 días con detención preliminar. El señor Oscorima también ha estado, han habido protestas muy fuertes contra él en los últimos días en Ayacucho. El señor Vizcarra, que está inhabilitado por el propio Congreso de la República, donde ayer estaba la presidenta Boluarte. Pero es una estrella, vamos con las imágenes, porque él, a diferencia de otros políticos, y claro, mueve muchas redes sociales, ¿no? Miren ustedes, Martín Vizcarra en el estrado no oficial, ojo, porque si estamos hablando de un expresidente, también podría estar en el estado especial, no ha invitado, estar allí porque ha sido autoridad, pero está inhabilitado y ahí justo en esta toma ven como la presidenta, claro, saluda a todos, y ahí está Vizcarra saludando. Hay otros videos, las imágenes que se ven, cuando lo rodean, lo abrazas, se toma fotos y todos quieren a Martín Vizcarra, Vizcarra Lovers, serían. Allí Vizcarra también, ¿no? El ex presidente inhabilitado, pero claro, no le impide ir al desfile, ¿no? El señor Vizcarra siempre está buscando tener protagonismo, queriendo existir, ¿no? No sorprende eso de él. ¿Qué le dejó el mensaje a la presidenta ayer? Jimmy, muchas gracias. Antes que nada, yo quisiera, a nombre del Partido Acción Popular, expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y condenar enérgicamente el fraude que esperemos no se llegue a consumar en Venezuela, que una vez más va a privar al pueblo venezolano de sus verdaderos líderes. ¿Qué ha habido fraude? Sí, sí, claro que sí. Como un partido que nació justamente en respuesta y luchando contra una dictadura y que ha aguantado la persecución de la dictadura militar de los 60, de los 70, de la autocracia fujimorista, no podemos hacer otra cosa que solidarizarnos, pues, con el pueblo venezolano y condenar lo que está sucediendo y exigir, no solamente a las autoridades peruanas, sino a los organismos como la OEA, no solamente un pronunciamiento, sino algún tipo de acción. Esperemos, pues, que pueda darse y que esta acción pueda conllevar, no sé si en revertir esta situación, pero por lo menos en marcar una hoja de ruta para que el pueblo venezolano por fin pueda encontrar un norte a esta situación que ya parece bastante trágica para ellos. ¿Cómo se puede solucionar? Ya le han dado ganador a Maduro, está recibiendo mensajes de otros países, de expresidentes como Rafael Correa, de Putin al otro lado. Claro, la comunidad en general ha cuestionado el procedimiento y critica a Maduro, pero hay gobiernos que se están aceptando. ¿Cómo va a terminar esto? Bueno, nosotros ya hemos tenido, pues, una experiencia en el año 2000, inclusive la OEA formó parte de la observación, y más allá de recomendaciones y con este asunto de la Carta Democrática, no se logró, finalmente, mayores resultados. Fujimori juramentó el 28 de julio del año 2000, y fue finalmente el pueblo, la presión del pueblo, la que terminó sacando Fujimori, además del conocimiento, la revelación de los vladivideos y ciertos actos. Yo creo que hay que tratar de buscar desde dentro del pueblo venezolano un mecanismo de presión que pueda forzar la salida y una transición democrática, porque siento y percibo que los líderes del chavismo, en este caso Maduro, Diosdado Cabellos, también han sentido que en algún momento han podido perder la elección, y los mecanismos de presión, amedrentamiento del pueblo, inclusive anunciar que iban a haber baños de sangre, iban a haber conflictos, creo que todo eso ha sido sintomático de una desesperación que en algún momento han sentido, ante la posibilidad de perder. Entonces, no debe bajarse la guardia de alguna manera, y debe tratar de, más bien... ¿Qué significa bajarse la guardia? Que el pueblo debe mantenerse en las calles, el pueblo debe seguir protestando, debe ejercer su legítimo derecho a la protesta, a reclamar que se muestren las actas de sufragio, porque no puede solamente el Consejo Nacional Electoral simplemente cantar los números, proclamar los resultados, sin que estos tengan un sustento en las actas de sufragio. Y es lo que hoy día, hace unos minutos, he escuchado yo la declaración del Mundo, como de María Corina, en la que aparentemente ellos cuentan con las actas, y sería bueno que haya una suerte de auditoría. No sé, legal y constitucionalmente, cómo proceda esto en Venezuela, pero lo cierto y lo concreto es que, por lo menos, tiene que dejarse constancia y evidenciarse fehacientemente el fraude. Si se evidencia, ¿usted cree que Maduro deja el poder? Lo dudo mucho, lamentablemente lo dudo mucho. A mí me apena que el éxodo venezolano, a nivel de, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, la gran parte, el gran porcentaje de personas que han salido a Venezuela son los jóvenes, y son los jóvenes los que históricamente, Jimmy, han logrado voltear, como en el caso del fin de los 90, principios de los 1000, las autocracias y las dictaduras. Entonces, creo yo que hoy día los jóvenes que han salido a Venezuela deben hacer un esfuerzo por regresar a su país y por luchar dentro de su país, porque flaco favor le hacen a la libertad y a la democracia en Venezuela la ausencia de ellos hoy día en las calles. Correcto. Volvamos al plano local. Le preguntaba sobre el mensaje de la Presidenta. Fueron cinco horas. Cinco horas de un mensaje que ha sido criticado por muchos, calificado por extenso, distante de la población. ¿Qué me dice usted? Primero que nada, me llama la atención esta suerte de conflicto de personalidad que tiene la Presidenta Boluarte. Me hace recordar a un personaje del Señor en los Anillos que tenía también este conflicto de personalidad porque parece que ella piensa que hay una Dina Boluarte que fue Vicepresidenta y Ministra de Estado de Castillo, hasta días antes de la calle Castillo porque ella presenta su renuncia el 25 de noviembre y Castillo, o el autogolpe de Castillo, o sea, el 7 de diciembre. Es decir, lo acompañó, estuvo en los consejos de ministros de todo el gobierno de Castillo. Es que ella se ha olvidado que ha sido parte del cerebro, no solamente de la campaña, sino del gobierno, que participaba activamente en los consejos de ministros centralizados, no solamente con su alocución, sino aportando un poco de talento también. Y hoy día, pues, pretende desmarcarse de ese gobierno del cual ella fue parte hasta días antes de su caída porque ya el 25 de noviembre del año 2022, Jimmy, ya se sabía de la colaboración eficaz de Salatiel Marrufo. Ya habían los sobrinos, estaban fugados, el empresario estaba fugado, el ministro de transporte estaba fugado. Entonces, ya se venía a la calle de Castillo y ella justamente se aparta estratégicamente del gobierno de Castillo para asumir posteriormente, como seguramente se le habían recomendado, para poder asumir la presidencia de la República. Entonces, yo creo que lo primero que ella tiene que hacer es reconocer que es parte de un gobierno en el cual es legítimo y válido que ella haya defendido las ideas, las acciones del gobierno, pero ahora pues no puede pintarnos como que hay un antes y un después, como que ella recibió una situación complicada, como ella misma lo ha dicho, en la peor crisis institucional y de fuga de capitales en los últimos 50 años. Bueno, fue provocado por el plan de gobierno que la llevó a la posición de vicepresidenta y hoy de presidenta. Vicepresidenta, ministra, integrante del gabinete y ahora presidente. Ahora presidente. Entonces, este conflicto de personalidad, que además es repetitivo, porque lo dijo cuando asumió el mismo 7 de diciembre la presidencia de la República, lo dijo el 28 de julio pasado y lo vuelve a decir ahora. ¿Necesario? Totalmente innecesario, pero además mal aconsejado. Porque uno tiene que asumir los activos y los pasivos de la gestión de la cual ella formó parte y decir que obviamente, estando hoy allá al mando de la presidencia, había una reconducción de algunos actos, de algunas acciones que han permitido sostener y darle vuelta a ciertas situaciones. ¿Qué le quedó a usted de este mensaje? Bueno, yo creo que han sido números, anuncios, buenas intenciones, pero nada sustantivo. Se han expresado algunas cosas interesantes, pero fíjate en el aspecto que ella misma ha incidido en la reactivación económica. ¿Cómo podemos nosotros hablar de indicadores en términos de reactivación económica cuando hace unos días el propio INEI nos había presentado las tasas de pobreza y extrema pobreza? Jimmy, los que ayer eran pobres, hoy día los siguen siendo. 600 mil peruanos han pasado a la situación de pobres extremos. Vale decir, casi la población entera de regiones como San Martín, Loreto, Cayali, casi la población entera de ICA en menos de una década ha pasado a ser pobres extremos. Pero ella nos quiere pintar como que estamos saliendo en la recesión, como que los números macroeconómicos, como que se han generado entre mayo del año pasado y mayo de este año 121 mil puestos no de trabajo. Sí, pero eso no se condice con la realidad. En realidad, ella misma ha expresado ayer, casi 3 millones y medio de peruanos no tienen acceso a agua. Casi un quinto de la población peruana, es decir, casi 7 millones de peruanos no tienen acceso a desagüe. Entonces, ella debió plantear primero cuáles son los objetivos como país, como gobierno, para reducir la pobreza y pobreza extrema a partir del cierre de brechas sociales. Claro, y mensaje más corto, más directo, como para que impacte. Un mensaje tan largo es que desde el punto de vista metodológico ha sido totalmente aburrido, cancino, extremadamente largo. Ella debió plantearnos cierre de brechas sociales, cómo lo ha encontrado, cómo es que ella ha avanzado y cuánto se pretende avanzar en el cierre de brechas sociales, en infraestructura, en educación, en salud. Entonces, pero lamentablemente no se han explicado esas cosas. Correcto. Ahora, ¿el hemiciclo vacío? ¿Qué pasó ahí? Es una falta de respeto también de los congresistas. Porque, bueno, a nadie le gusta sentarse 5 horas, escuchar un discurso, finalmente, de cifras y datos que tranquilamente pueden publicarse en una página para la revisión posterior de cualquiera. Lo que uno espera de un mensaje presencial es una visión, un recuento de lo que se ha hecho, pero una visión de qué es lo que se va a hacer, hacia dónde va a país. Pero que los otros, los que están allí, estén, pues, ¿no? Ah, pues, está el presidente. Pero tampoco es nuevo en los congresistas, ¿no? Lamentablemente... ¿Los congresistas estuvieron? Yo he visto que la gran mayoría estaba ahí presente. ¿La gran mayoría? Sí, sí. A ver, estamos viendo imágenes allí de varios congresistas. Yo recuerdo a Elvis Vergara, yo estuve en el hemiciclo. Estuvo ahí. Es uno de los pocos. Estuvo ahí. He visto a Elis López, he visto a... Todas las ceremonias, ¿las 5 horas? He visto a Luis Aragón. ¿Las 5 horas? Bueno, yo no estaba en el hemiciclo, así que solamente he podido ver los momentos... Los momentos que eran... Todo el momento. Ponchados con las cámaras de Canal Lende y otros medios. Y poncharon en un momento a Wilson Soto y a Marleni Portero riéndose, conversando, haciéndose un selfie. Digamos, usted me puede decir, no, es un momento de distensión. Pero está hablando la presidenta, ¿no? Más allá que nos guste o no. Es un momento de mucha seriedad. El señor Luis Vergara es uno de los únicos que he visto ahí casi en toda la ceremonia. Pero después estos dos congresistas que le menciono... Ahí está la bancada, a ver. Ahí se supone que está la bancada. No estuvieron tampoco. Está Marleni Portero, está... He visto a Luis Aragón. No sé en qué momento será eso. Por momentos, sí, pues. Y ahí está el voluminoso. ¿Qué le parece? Bueno, la verdad que cuando... Yo mismo lo vi ayer al empezar el mensaje, me pareció que... Tuve la esperanza en algún momento de que hubiera, pues, una capacidad de síntesis de la presidenta, pudiera resumir. Y ya, obviamente, tiene el derecho de decirnos en términos, por ejemplo, de infraestructura vial. O sea, si el canciller... Ahí está. Si el canciller... Eso se puede hacer. Oye, está en los congresistas de la bancada, ¿no? Creo que está en la gran mayoría. Pero deberían estar atentos. No noto la ausencia de ninguno, la verdad, hasta donde puedo verlo, ¿no? No noto la ausencia de ninguno. No, hasta donde puedo verlo. No puedo pensar. Bueno, no estuvieron muchos. No estuvieron presentes las cinco horas. Y son congresistas y deberían de estar allí las cinco horas, porque esa es la tarea de un congresista. Yo me ponía en la posición del presidente del Congreso. Cinco horas, y a veces uno quiere ir al baño. Quiere repetir alguna necesidad. ¿Cómo va a ser el presidente del Congreso para ir al baño en ese momento? Y tomó agua, tomó café, tuvo que estar ahí. La verdad que me parece... Nunca vio su celular. Muy respetuoso. Y más allá de todo lo que le dice el señor Salguana, y de lo que hay que investigar, pero nunca revisó su celular. Muy respetuoso, señor Salguana. A diferencia de Marleni Portero. De protocolo que está... Y Wilson Soto, que estuvieron, digamos, en unos selfies y demás, ¿no? Que quita un poco de... Digamos, de la presencia de un congresista, ¿no? Pero creo que lo más llamativo, pues, es que parece que la presidenta, igual como pasó el año pasado, quiere distraer con bastante información, bastantes números, que son actos naturales y propios de la administración ordinaria del gobierno, además. Lo que el pueblo quiere saber es las grandes obras, las que algunas han mencionado, porque no podemos dejar de reconocer que se ha hablado de la continuación de la línea 2 del metro de Lima, que se ha hablado de la construcción de la nueva carretera central, el anillo periférico para Lima, se ha hablado de grandes obras de infraestructura a nivel de hospitales, a nivel de colegios, pero, por ejemplo, en temas de inseguridad ciudadana, ¿no? O sea... ¿Va a cambiar el nombre del ministerio? El nombre, la etiqueta, pero yo he revisado el discurso de la presidenta, que además fue difundido minutos antes, y la verdad que, salvo algunas cifras interesantes respecto a la implementación en materia de vehículos, motocicletas y todo lo demás, no hay nada concreto, porque finalmente se han consignado ahí algunos datos de los operativos que están a cargo de la policía y que son menesteras, además de la autoridad policial, pero creo que esta era una gran oportunidad, más allá del nombre que se le coloque a este ministerio, esta era una gran oportunidad de poder ir sentando las bases de una reforma en el tema del... en el que va a ser ahora el Ministerio de Seguridad Pública, porque, fíjate, hay que partir de la definición, Jimmy. El término inseguridad ciudadana ya ha sido rebasado en nuestro país, nosotros no podemos hoy día hablar de inseguridad ciudadana, de lucha contra la inseguridad ciudadana, hoy día tenemos una guerra contra la criminalidad organizada, y como toda guerra, supone que el país y el Estado utilice todas las herramientas que tiene a la mano para justamente pelear esa guerra, humanos, logísticos, recursos que se puedan emplear, entonces creo yo que ha sido un buen momento para anunciar, no solamente que van a haber 5 mil nuevos caetes que van a pasar a ser policías pronto en las calles, porque aún con eso el déficit de policías por nivel de habitantes es insuficiente y va a seguir siendo insuficiente en los próximos 15 años. Entonces, si nosotros no vamos a tener la cantidad efectiva o suficiente efectivos policiales para, ya no te digo la aprehensión o la detención de la criminalidad, sino para generar un sentimiento de percepción de seguridad respecto del mismo poblador, es decir, al ver a tu patrullero, al ver a tu policía en la calle, tenía pues que empezar, por ejemplo, a plantearse un tema de racionalización en la policía. Hoy día me sorprende que seguíamos teniendo efectivos policiales que detienen a los civiles para verificar si cuentan con SWAT vigente o no, o tener efectivos policiales que están subidos sobre los puentes petondales, en la vía de habitamiento, tomándole fotografía a los vehículos para hacer control de velocidad, cuando tranquilamente esa labor, como en Colombia u otros países, podría pasar a las municipalidades, podría pasar a los civiles. Tenemos efectivos policiales que hacen labores administrativas que tranquilamente podrían hacer los civiles. Hay un universo importante de efectivos policiales que el Estado Perón ha invertido en su formación que podrían estar hoy día en las calles. Y también, una vez más, pongo, como lo hice cuando era alcalde, deberíamos utilizar a las Fuerzas Armadas. ¿Alcalde de dónde fue? San Martín de Porres. San Martín, del distrito. Así es, San Martín. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Jimmy, muchas gracias a ti. El señor Julio Chávez, presidente de Acción Popular, nos acompañaba y solamente para hacer la precisión de los congresistas, a la que sí vimos, fue a la señora Montesa, a señor Alba también, Wilson Soto y Marleni Portero, bueno, entretenidos allí. Y a Ciudad Aragón, usted lo menciona, no lo vimos mucho. Tal vez estuvo allí. Estuvo allí. No lo vimos mucho, pero sí. Lo vi por las cámaras de Canal N, justamente. Yo estuve allí, por eso le digo.